...de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa, desde el lugar de los hechos, para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. En los momentos más duros de la represión sandinista en Nicaragua, Yeltsin Espinosa Reyes se partió al exilio hace más de un año, donde continuó su labor en la plataforma Nicaragua Actual, en Costa Rica. Este lunes, el periodista nicaragüense regresó vía aérea al país para continuar informando, así lo aseguró en una entrevista concedida a este medio de comunicación. Espinosa Reyes es periodista fundador del portal Nicaragua Actual, que nació en el vecino país de Costa Rica. La decisión es eso mismo, recuperar un espacio que está perdido y que lo vamos a recuperar. Y que lo vamos a recuperar y por eso es que tomamos la decisión, lo venimos pensando desde hace muchísimo tiempo. Para ver cómo estaban las condiciones, para ver qué es lo que realmente estaba pasando con el periodismo. Hemos visto cómo ustedes han sido golpeados, cómo han sido vapuleados, pero siguen ejerciendo la labor. Mira, el artículo 30, 66 y 67 de la Constitución Política de Nicaragua no avala, como profesionales de la comunicación, informar al pueblo de Nicaragua. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque informar no es un delito. Informar es parte de un desarrollo social e institucional de cada país. En cualquier otro país de Centroamérica, no nos vayamos lejos, se respetan los derechos, la libertad de prensa. Hay sus dificultades. Al recibimiento del periodista nicaragüense llegaron al aeropuerto a Augusto C. Sandino, los abogados de Defensores del Pueblo, José Antonio López y Julio Montenegro. El abogado señaló en unas aclaraciones que espera que el periodista Yeltsin Espinosa pueda continuar a su labor profesional en el país sin ningún tipo de asedio. Realmente me imagino que él va a seguir realizando su labor. Eso esperamos que se le permita ejercer su labor como periodista. Y sobre todo, pues, de que no sea objeto de asedio o algún tipo de intimidación, porque eso está volviendo común que los comunicadores sociales o el pueblo general que ha protestado se le esté dando persecución o asedio. Desde agosto de 2019, a la fecha, al menos 10 periodistas nicaragüenses han regresado del exilio. No todos han retomado su ejercicio informativo. Ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, acudieron excarcelados políticos y familiares nicaragüenses muertos durante los ataques de grupos armados afines al gobierno de Daniel Ortega. Los familiares de Jimmy José Parajón, asesinado en 2018 en la Universidad Tupoli cuando se refugiaba en una trinchera, denunciaron el asedio constante al que son sometidos por parte de patrullas de la Policía Nacional que se apuestan frente a su vivienda en Managua. De igual manera, responsabilizar a las hordas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y su brazo armado, como es la Policía Nacional. Queremos denunciar, mi papá y yo, que somos la víctima de Jimmy Parajón. Hemos sido víctimas de asedio constante. En este último fin de semana, la presencia ha sido mucho más numerosa de efectivos policiales, de virros del régimen. De igual manera, ahora han tomado de una manera más descarada, apostar en frente de la casa y tomarnos fotos, videos. En cambio, el maestro y excarcelado político, Juan Bautista Guevara, denunció ante el mismo organismo que el asedio y persecución policial le ha llevado a un estado de muerte cívica en el que no se le permite elaborar para responder a las necesidades de su familia. Pues mi nombre es Juan Bautista Guevara Carballo, encarcelado y preso político de este régimen asesino de Ortega Murillo. Y más que todo, volver a reafirmar lo que todos los hermanos, y en este caso mi persona, estamos sufriendo asedio, persecución. Estamos en una muerte cívica, no nos dejan trabajar, no nos dejan hacer nada. Nuestras familias viven en una zozobra constante. Darío Noticias Este lunes, una vez más, la homilía del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, ha vuelto a destacar en los medios nicaragüenses, y es que el prelado ha enviado de buena fe un mensaje a la clase política del país. En la sociedad civil nicaragüense, la reflexión del obispo de Matagalpa ha generado un eco, entre ellos los organismos defensores de derechos humanos. Desde la CPDH, su secretario ejecutivo Marcos Carmona comparte la visión del religioso nicaragüense de fomentar en Nicaragua una cultura de respeto en la clase política. Compartimos en parte ese decálogo, debería de haber ese respeto mutuo entre la clase política decente, debería de haber ese compromiso por Nicaragua. Aquí, definitivamente, hemos venido observando, por la misma historia, nos ha dicho que mucha gente se mete a la política con el objeto de sacar réditos y beneficios económicos. Y definitivamente, aquí ya los políticos deben de empezar en Nicaragua. Ya Nicaragua no puede seguir en esta danza de corrupción, danza de desprestigio que se da, debe de haber un alto en esto, porque aquí el objetivo fundamental es seguir denunciando las violaciones de derechos humanos que comete el régimen de Ortega. El Banco Mundial ha sido el principal organismo multilateral que ha financiado a la administración del presidente Daniel Ortega desde que llegó al poder en 2007. Sin embargo, todo cambió hace dos años al estallar la crisis política, según detalló a la voz de América la diputada opositora Azucena Castillo. Desde el 2018 no se ha vuelto a aprobar ningún crédito nuevo con el Banco Mundial. El analista Francisco Aguirre Sacasa alega que luego de las sanciones de Estados Unidos y Canadá, los tres principales organismos multilaterales han reducido significativamente el financiamiento a Nicaragua. Los Estados Unidos han ejercido presiones tanto en el Banco Mundial como en el Banco Interamericano y el Fondo Monetario para que reduzcan sus nuevos préstamos y para que vayan más lentamente a su desembolso. Aguirre Sacasa duda que, ante la falta de financiamiento por parte de estos organismos, el gobierno pueda cumplir con sus compromisos económicos y sociales. Nosotros tenemos entre deuda pública y deuda privada externa un monto igual al 95% del PIB de Nicaragua, que es preocupante. En cambio, el diputado oficialista Luis Barbosa sostiene que las sanciones y la reducción de los préstamos no afectan al Ejecutivo. Cualquier sanción no es contra el comandante Daniel Ortega, contra los funcionarios, es contra el pueblo de Nicaragua. Economistas coinciden en que solo una negociación entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis podría recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias. Gracias.